Walt Whitman, escritor de Estados Unidos, una hoja de hierba. Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena, y el huevo del régulo, son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra, digna de los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas, y que la vaca que pasta, con su cabeza gacha, supera todas las estatuas, y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles. Descubro en mí, se incorporaron el gneis y el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces, que estoy educado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros, que hubo motivo para lo que he dejado allá lejos, y que puedo hacerlo volver atrás, y hacia mí, cuando quiera. Es vano acelerar la vergüenza, es vano que las plutónicas rocas me envíen su calor al acercarme, es vano que el mastodonte se retrase y se oculte detrás del polvo de sus huesos, es vano que se alejen los objetos muchas leguas y asuman formas multitudinales, es vano que el océano esculpa calavera y se oculten en ellas los monstruos marinos, es vano que el aguilucho use de morada el cielo, es vano que la serpiente se deslice entre lianas y troncos, es vano que el reno huya, sefugiándose en el recóndito del bosque, es vano que las morsas se dirijan al norte, al labrador, yo le sigo velozmente, yo haciendo hasta el nido en la fisura del peñasco.